Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve a ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti ya no hay Mais una gata Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor non tem problema No, 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 que ahora va a sobrar entonces que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy te obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao, yo no sé hablar Muy bien en portugués Mas quiero aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Maluma baby Maluma baby Pero mi amor no hay problema Solo me decir Maluma baby Si yo lo hice, tú puedes hacerlo Es el milagro que no pueda verlo Que en ti mismo pa' y no tengas miedo Y si lo tienes, vamos a vencerlo We slide, we creep All down your street They say we're freaks I'm saying that we We so unique We all black sheep We're one big crazy family Cha-cha-cha Saluma baby Cuando comencé mucho Te doy lo que quieras.